Muy bien, señoras y señores, llegó el momento del desafío mágico. Muy bien. El desafío mágico del Mago Vuelen. Bienvenido. Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Muy bien, querido. ¿Todo en orden? ¿Todo bien? He traído acá un catálogo de cartas. ¿Qué trajo? Quiero que lo vean bien. Un catálogo de cartas de diferentes colores. Necesito que lo tome la cámara bien de cerca. Porque tenemos, como te dije, mirá, diferentes colores. Se ve, ¿sí? Negro. Verde. Verde, rojo, azul, ¿sí? Pero mirá, ¿cuál le gusta a usted, doctor? El, ¿qué sé yo? El rojo. ¿A usted le gusta el rojo? Sí. Por algo debe ser. Pero mira, quiero que veas bien, ¿no? Porque si usted elige el rojo, por él ha elegido cualquiera lo hacemos así y aparece, ni más ni menos, que aparece el rojo. ¿Y dónde salió? Esto es magia. ¿Y dónde salió? Esto es magia. Esto es directamente magia. Aplauden a la gente por lo general. No importa, no, no, no. No puedo. Ahí está. Ahí está. No puedo. Están asombrados. ¿Cómo pasó? Están todos asombrados. Es largo. Pero me encanta. Usted tiene suerte, dice, poncheme acá y ustedes hacen caso. A mí nunca me ha hecho caso. No me ha hecho este barro. He traído un mazo de cartas. A ver. Sí. Cartas, cartas de póker. Pero quiero que preste atención a esto. No hay magia. Mire, lo que vamos a hacer tiene que ver, necesito que tome la cámara bien de cerca, bien de cerca acá. Sí, todas las cartas, todas las cartas necesito que lo tome bien, que lo tome bien. Ahí está. A ver, ahí vamos. Porque quiero... Sí, porque necesito que vean que son todas cartas distintas y bien, bien de cerca. Mirá, 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 mirá cómo se venden todas. Mirá. Pues yo sé que hay gente desconfiada, hay gente desconfiada. Sí, queremos ver. Y tenemos tres buenos corazones. Mirá que estoy viendo de cerca, Daniel, eh. Fíjate bien, Carlos. Todas, todas distintas, ¿se ve? Bien. Ahora aquí... Al lagarto siempre le tira por la barranca. Fíjate bien. Acá no me van a dejar mentir. Al lagarto lo tira por la barranca todos los... Pero yo dije que esto me estoy jugando absolutamente la vida, la vida con esto. O sea que vamos a hacer lo siguiente. A partir de ahora, vamos... Ahí está. Ahora usted, doctor, yo necesito que toque una carta, cualquiera, y que la separe. Cuando digo cualquiera es cualquiera, no se deje influenciar por nada. Usted ya no reconoce las cartas. Si quiere, hasta más. Si quiere lo que podamos hacer, podemos mezclar. Porque yo sé que hay gente desconfiada, ¿sí? De que usted pueda ver una carta, que yo le dije algo. Y que quiero que toque una y que la separe. ¿De cualquier lugar? De cualquier lugar. ¿Qué pide de este extremo? No. No, 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 no. Al diómen, al diómen. Tampoco, tampoco. No, me vengo acá. ¿En el diómen. No, me vengo acá. No, me vengo acá. Al medio, al medio. Ahí está, ahí le complica. Ahí está. Bueno, bien. Perfecto. Separado una carta. Espere que vamos a hacer las cosas bien porque si no... Una carta separada. Podría haber elegido cualquiera. Me fui por todos los lados posibles. Cualquier carta podría haber elegido. La vamos a dejar acá. Quiero que no dejes de firmar la carta porque yo sabía de antemano qué iba a suceder y hace aproximadamente una hora antes de llegar acá, viniendo para acá, publiqué una foto en mi Instagram. Pero voy a pasar un papelón ahora porque no voy a corresponder. Por eso estoy jugando acá la vida. Yo creo que con esto, si sale... Ojo, no dejen de firmar la carta porque no quiero que vean que acá nadie cambió, absolutamente nada. Ahí está. Papelón es suyo, papelón. Una sola carta. Yo me voy, doctor. Y sería increíble que sea exactamente la misma carta. Ahí la tenemos atrás. Llegando a Canal 12, 10.27 de la mañana. 10.27 de la mañana, la tengo acá, la tengo acá. Dice 3 de corazón y acá tengo ni más ni menos. No puede ser. No puede ser. Corazón, efectivamente. Lo pueden ver en mi Instagram, lo pueden chequear en el Instagram. O se eligió cualquier carta y eligió ni más ni menos que el 3 de corazón. Toma, es maestro. Yo dije que me estaba jugando la vida acá. Yo creí que clavaba un papelón. El papelón fue mío. Usted venía en el auto también. ¿Esto está todo arreglado? No, no venía. Absolutamente nada arreglado. Porque ojo, yo digo que esto es un desafío. Esto es un desafío, no había otra. Doctor, vamos a estrenar la obra y el 2 de enero en el Teatro Melos con una gran apuesta. Solo por acá, por haber estado durante todo el año acá, o sea que no había otra que llevarlo. Vamos a ver. Vamos a transformar el lago en ferná, que la gente lo está pidiendo mucho, o sea que eso lo vamos a hacer. No solo una pileta, sino absolutamente todo. Pero usted tiene un desafío con eso. Sí. El lago. Bueno, el lago. El lago. El lago. El lago. El lago. Es el gran desafío que tenemos en el verano. Es el gran desafío que tenemos en el verano. Es el transformar el lago. Quiero decirle una muy feliz fiesta a todas las familias. Mi mamá me está viendo. Me acaba de mandar un mensaje. Así que le vamos a mandar un saludo a Cristina. A Cristina. Genial. Y a todas las familias que llevan una noche buena en paz y que tengan un 2018 realmente increíble. Gracias. Mucha magia. Gracias, Willy, querida. Muchas gracias. Un gusto, eh. A todos ustedes. Este promenio va a estar Willy todo el verano en Carlos. Estrenamos el 2 de enero, o sea que no se lo pueden perder. Ya lo vamos a mandar. Si llega a transformar el DIGA San Roque en Ferné, lo voy a vivir abajo en la embuda.